vamos a explicar vamos a explicar lo que es el paquete de pergaminos del gremio vamos a explicar esto porque esto se tiene que explicar en un vídeo totalmente aparte para que entendamos esto que está aquí esto que está aquí es un paquete que tú vas a poder comprar y los de tu gremio también tú tienes para comprar 10 paquetes por gremio un total de 150 pergaminos vamos a leer estas especificaciones para que ustedes vean qué cosa espectacular dice es un pergamino de gremio es un pergamino de gremio que invoca un monstruo random de 3 a 5 estrellas puedes ver los pergaminos después de comprarlo verdad yendo a la comunidad gremio invocar vamos a mostrar el botón ahora mismo un total de 15 pergaminos serán otorgados con una compra un miembro del gremio puede usar un pergamino para invocar y hasta 15 miembros del gremio pueden obtener pergaminos al comprarlo los pergaminos estarán disponibles por 7 días después de la compra bla 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 los pergaminos no están disponibles espérate los pergaminos no estarán disponibles después e incluso si no todos los pergaminos fueron usados hasta 10 compras pueden ser hechas por el gremio quiere se decir quiere se decir que si uno saca una file tu amigo saca una file o sea quiere se decir que aquí si 15 miembros tuyos compran esto que son 20 dólares norteamericanos tienes eso compradores solamente y los compradores tendrían 150 cristales aquí lo que realmente importa es que tienes 150 oportunidades más a la semana siempre y cuando tu gremio quiera apostar por esto 150 oportunidades para sacar una file 150 oportunidades para sacar una file mírenlo aquí es aquí es aquí yo yo voy a yo yo voy a hacer la prueba vamos a ver qué es la que hay en mi gremio estamos en vivo vamos a ver de qué se trata en la tienda especial y yo voy a poner acá una foto verdad para que tapar la información disculpen estamos en vivo vamos a ver ustedes saben el rollo igual que fue anunciado pronto ahí estamos vamos a ver voy a comprar el paquete a ver a ver de qué se trata vamos estamos en vivo compramos ahí el paquete los de mi gremio entiendo que se van a poder ahí ya curar ahí estamos ya está comprado comprar completa ir a la invocación del gremio ahí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos yo tengo yo como lo compré pude hacer uno yo pude hacer uno son 15 miembros 15 miembros van a entonces a invocar ahí dentro en ese pergamino o sea van a invocar vamos a suponer yo invoque uno este alguien de mi turbo va a invocar uno cuadil luisoto van a poder comprar o sea van a comprar uno van a poder invocar recuerda si yo compré ve mira 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 lo ahí no joda rayito ah no no un tres estrellas luisoto vieron vieron ahí vieron ahí vieron ahí o sea vieron ahí entiende estoy escribiéndolo y ahí entonces me parece interesante creo que ahora entre todos entre todos si se aportan 20 dólares por lo menos una vez al mes vamos a suponer los 150 y yo creo que es un palo palo palito palo eh me encanta esto está tripioso está tripioso está tripioso cueste lo que cueste me parece espectacular estoy esperando o sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué sucede vamos a decirle aquí a ver mira míralo ahí y sale y todo sale y todo miren ahí sale y todo sale súper cool mano sale súper súper cool qué interesante o sea qué interesante qué brutal solamente tienen solamente se puede comprar 10 veces solamente se puede comprar 10 veces este y en gremio por el gremio o es ponerte de acuerdo con tu equipo decir mira vamos a comprar los 10 una vez al mes un ejemplo o una vez a la semana y entonces invocar 150 pero tienen que estar o sea 15 miembros activo para que no se pierdan eso o sea 15 tiene que estar activo vamos acá vamos acá vamos a darle acá eso o sea creo que está súper brutal clase palo palo palito palo eh 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 lo voy a decir me parece interesante de verdad verdad creo que está espectacular o sea esta parte de lo de los artículos así que bueno vamos a ver vamos vamos a ver qué es la que hay yo quiero ver si los de mi gremio eso es esta parte que está acá acá ahí estamos hasta ahora hasta ahora hemos invocado ves hasta ahora hemos sacado tres estrellas hasta ahora yo me encargo buena suerte en tu invocación ah y aquí tú puedes poner en vivo y que Luli te bendiga ah y H es muy largo que Luli te bendiga mensaje ha sido editado ok ahí está ahí está y arriba es el mensaje los regalos se guardarán durante siete días entonces ¿dónde tú puedes recoger eso? vamos a ver no todavía no lo puedes recoger y aquí pues pues Cachu ¿cómo lo compraste? en la tienda a darle o sea creo que esto está espectacular hermano o sea esto está súper brutal o sea súper brutal esto esto va a abrir una nueva puerta a que se creen gremios que motiven a uno donde vamos a comprarle este paquete para invocarlo yo creo que será un palo palo palito palo eh 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 porque esto está espectacular de cómo funciona el paquete del gremio creo que oye yo lo puedo decir con esto cueste lo que cueste es una motivación una incentivación entre todos se ponen de acuerdo entre el equipo entero y pues los que puedan puedan y los que no pues está bien pero esto va a abrir la puerta heavy a gremios top players gremios este que se quieran incentivar que estén empezando o sea estamos hablando de que si esto es algo espectacular hay que decirlo esto es algo que abre una brecha sumamente grande en el juego en el juego vamos a ver si si más personas han de esto vamos a ver cuatro ya Jinso lo lo activó ¿ves? porque entonces imagino que mientras van comprándolo ahí van saliendo la foto de tus miembros y ahí tú puedes entrar e ir sacándolo hasta ahora no hemos sacado ningún cuatro estrellas todo ha sido un todo ha sido tres estrellas entiendo que al final es que nos van a dar el premio de los quince de los quince ¿verdad? de las quince de los quince premios por ponerlo así o sea es lo que entiendo que va a suceder yo creo que sí yo no sé ustedes qué piensan déjenme saber qué ustedes piensan con esta parte pero yo creo gente que esto de la invocación de gremio está espectacular ya ha usado un pergamino solamente es un pergamino yo pensé que yo pensé que podría ser más pero no está malo no está malo porque así tú incentivas tú lo compras lo regalas a tus amigos de gremio y ahí entonces está creo que está súper chulito eso yo quería ver si sacábamos una file o una foal o algo pero ve lo interesante lo interesante es que te dan el mod déjame ver no 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 gente 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 paréntesis paréntesis el mod que solamente a mí me dieron qué bueno que lo logramos antes de terminar el monstruo que a mí solamente me dieron fue el que yo saqué yo pensé que el monstruo que te daban eran todos iguales o sea so no no el monstruo te lo dan a ti nada más ok 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 solamente te dan a ti el monstruo que tú invocaste no está mal como quiera no está mal no está mal es un regalito ahí eso no está mal no está mal déjame saber qué tú piensas de esto yo creo que está súper chulito de verdad independientemente de si es un regalo ahí está nice mi amigo mi amiga estamos en vivo llévatelo Luli bye bye chau chau